Para recordar En esta semana aprendimos que el ser humano se desarrolla en cuatro etapas, ¿recuerdas cuáles son? Esas etapas son la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. En el transcurso de la niñez a la etapa adulta las personas desarrollamos algunos cambios. Uno de los cambios por los que pasan las mujeres es el crecimiento de los senos por el desarrollo de las glándulas mamarias. Ahí se puede desarrollar el cáncer de mama en las mujeres, debido a que las células de la mama se multiplican sin control. Por eso es necesario que tanto mujeres como hombres aprendamos a explorar nuestro cuerpo para detectar o prevenir riesgos en nuestra salud. El cáncer de mama en el caso de las mujeres y el cáncer de testículo en el de los hombres. Recuerda que los factores de riesgo que hacen que este cáncer se desarrolle son ser mayor de 35 años, tener familiares que hayan padecido esta enfermedad y continuar menstruando después de los 50 años. Estas son algunas medidas que se pueden tomar para prevenir el cáncer de mama. Realizar mamografías cada dos años después de los 50 años o antes en caso de que tengas familiares que hayan padecido este cáncer. La autoexploración para detectar abultamientos o endurecimientos y acudir al médico en caso de que los haya. Comer sano, hacer ejercicio, reducir el alcohol y evitar fumar. Puedes compartir esta información con tus familiares, amigos y conocidos para detectar y prevenir el cáncer de mama. En esta semana también aprendimos que es necesario ser conscientes y cautelosos con nuestra conducta sexual, pues si no tomamos medidas responsables podemos tener ciertas consecuencias. Por ejemplo, contraer infecciones de transmisión sexual como el virus de inmunodeficiencia humano o el virus del papiloma humano. Un embarazo, el cual requiere mucha responsabilidad o generar problemas familiares. Por eso es importante que conozcas algunas de las conductas sexuales responsables, como la abstinencia, que consiste simplemente en decidir no tener relaciones sexuales. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, su cuerpo no está completamente desarrollado, ni física ni emocionalmente para tener relaciones sexuales, pues se necesita madurez. Otra conducta sexual responsable es la educación sexual, que consiste en estar informado y conocer por medio de bases científicas, con el propósito de no perjudicar tu salud. Otra conducta es el uso de condón masculino y femenino, los cuales protegen no solo de un posible embarazo, sino también de las infecciones de transmisión sexual, aunque es necesario conocer cómo usarlo correctamente para que sea efectivo. Y la última que vamos a mencionar es reducir el número de parejas sexuales, pues entre más parejas tengas, es más probable que contraigas alguna infección de transmisión sexual. Es importante actuar de forma responsable frente a la sexualidad para no dañar tu salud y evitar problemas con tu pareja y con tu familia.